El 5 de oro con revancha de este miércoles reparte en pozos acumulados 6.500.000 pesos aproximadamente. Podés jugar hasta el mismo miércoles a las 19.30 horas. Suerte. ¿El presidente qué querés? ¡903! La Unión Cívica y el Partido Nacional hemos realizado un acuerdo electoral y programático. El Partido Nacional aceptó nuestras propuestas y las incorporó a su programa de gobierno. Como el Ministerio de la Familia, para articular políticas públicas desde la perspectiva de la persona. Por eso Montevideo, los cívicos, votamos la 2004. ¡Vivo Uruguay! Llegó la primavera, el día del patrimonio. Los frenteamplistas sacamos las banderas a la calle. Entre todos hicimos una, la más grande, la más hermosa. Tiene trozos de muchas banderas, como la larga historia del frente. Cada uno puso una parte. Viejas banderas del 71. Banderas que resistieron la dictadura bien guardadas. Banderas con poco color y mucha memoria. Banderas de cuando empezamos a cambiar el país con el primer triunfo. Ahora hay banderas nuevas que se acercan. Vienen de todos los rincones. Arrimate que ya somos mayoría. Dale, porque el Uruguay lo cambiamos entre todos y todas. Espacio 609. Somos la fuerza que Pepe construyó. Uruguay. 0-900-27-27. Presente y futuro. Usted ya nos conoce. Hoy puedo ver la luz sobre el perfil del horizonte. Reconocer las manos en la tierra de los hombres. De los hombres y mujeres que vendrán para construir un mejor país. La 5005 presenta Festejos sin Vueltas. Porque todos los uruguayos pueden acceder a la salud. Porque hay mejor educación y más trabajo. Este 25 de octubre, renova la esperanza. Para que en todo el país se vuelva a escuchar... ¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen! Votá sin Vueltas. Diego Canepa al Senado. Votá futuro. Votá 5.005. No quiero para mis hijos un país en el que gana el que grita más fuerte. No quiero para ellos ni para mí una sociedad que tenga miedo de salir a la calle. No quiero un país que no premie el esfuerzo y el trabajo. Ese no fue el país que construyó el vallismo. Por eso, hoy más que nunca, el país necesita la lista 15 en el Parlamento. Votá a Pedro con el vallismo. Votálo con la 15. Si querés vivir tranquilo, llámanos. Aprovechá el increíble precio de equipo e instalación a sólo 25 dólares. Y los primeros cuatro meses a mitad de precio. Protege tu casa contra robo, incendio y emergencias médicas. ADT. Vivir tranquilo es vivir mejor. Sigamos por el camino de la verdad. De la verdad. Y convirtiendo los sueños en realidad. En realidad. Sigamos por el camino de Tabaré. Lilian Quechichán, Chileno Rodríguez, 738. Sigamos por el camino de Tabaré. Danilo no es segundo de nadie. Lo de Vice es un pretexto. Lo que de verdad quiero es que nos mejore el cuadro y protagonice el gobierno. Estos cinco años de éxito le deben mucho al talento de Danilo. Y en el gobierno que viene va a romper los relojes. Mujica Astori. Un gobierno honrado. Un país de primer. Frente a amplio. Abriota tu corazón. Un nuevo camino. La casa y vida al ir. Danos tu voto. Juntos podemos. Yo no sé de dónde. Si tenemos el Uruguay acá. No quiero ser una ciudadana de segunda. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Para que el voto no sea una frontera. Con la papeleta blanca, en octubre vota así. Si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. Se viene, se viene. En Canelones, la 71 es la lista de Lara y Charamelo. Votá 71. La lista de la calle presidente. La calle, Larrañaga y Gacinal. Votá el equilibrio. Votá los juntos, solo en la 33. Vamos la 33, la 33. Qué nervioso están los que tejí. Y claro, saben que si gana el Frente, los cabios van a seguir. Y el acomodo no vuelve nunca más. Con el Frente y Michelini vamos a ganar en primera vuelta. Vamos con todo. En octubre, 99.000. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Votá un gran equipo. Votá 90. Un Frente con historia. Un Frente para ganar. Para gobernar. Frente Liber Serengui. La fuerza de Astori. 99.000. Frente Amplio. La calle y Vidalín. Danos tu voto. Juntos podemos. Y te digo, vamos de frente. En cinco minutos se decide si la puerta al futuro de la esperanza sigue abierta. O si se da el retorno del pasado. Más ideas, más confianza. Mujica, Astori, Rubio, 77. El 28 de junio decidí ser candidato no solo por mi partido. Lo hice por mi país. Por el futuro de mis hijos y los hijos de todos los uruguayos. Vos que me votaste en el 2004 y lo volviste a hacer en las internas, te pido que me acompañes. Quiero que en los próximos cinco años tengas un gobierno en serio y justo. No vamos a descansar hasta lograrlo. El 25, acompáñame. Con tu ayuda vamos a construir un país mejor. Votá 2004. El Senado de La Rañaga. Es importante conocer a quienes votaremos para el Parlamento. Yo soy José Luis Ituño. Pablo Casas. Gonzalo Velasco. Por eso el 25, votá por los diputados de Pedro. Con nosotros y vos, pura cuarentena. En Canelones, la 71 es la lista de Lara y Charamelo. Votá 71. La lista de la calle Presidente. Jueves, viernes, chavos, domingos. Lunes. Martes. Mierda. Mirá que los primeros días de la semana también son días. Juntate. En un bar, en un moliche, en tu casa. Pilsen. Obvio que Pilsen. Leo. Leo, mi amor, vos no me...